Hoy tengo un episodio bien especial con un amigo, alguien que realmente es una figura con quien yo jangueo, una persona a quien yo llamo a contarle mis buenas aventuras, etcétera, etcétera. Antes de presentar dicho atorrante, quiero darle gracias a la verdadera marca de cerveza, el corillo que hace las mejores cervezas en el mundo, el corillo que hace unas cervezas que tú deberías exigirlas. Si tú estás en Puerto Rico, si tú eres residente en Puerto Rico o si tú eres un turista que está visitando o va a visitar en algún momento Puerto Rico, usted debe ir a cualquier chinchorro, barra, restaurante, colmado, supermercado y decir, permiso, aquí hay Ocean Lab. Sí, porque son las mejores cervezas. Hay sobre 16 estilos. Recomiendo todos, desde cervezas duras como IPA hasta cerveza un poquito más light. Hay cerveza lager, hay cervezas con toques frutales, hay cervezas con toques de café. En fin, la verdadera oferta cervecística la tiene Ocean Lab. Visita OceanLabBrewing.com y cuando visitas cualquier barra, chinchorro, restaurante, colmado, supermercado, exige Ocean Lab. Ahora bien, con eso dicho, me toca presentar a una persona que yo me entero que existe hace un par de años ya, me atrevo a decir, hace más de 6, 7 años, en un video con Ñejo que se ha convertido en un frecuente colaborador de él. Es ponceño, oye, pero en verdad es buena persona. O sea, esto es una buena persona, a pesar de los tropiezos. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a PJ Sinsuena. ¡Viva! 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 ¡Viva el ochente! ¡Viva! ¡Qué pilla y sin suela! ¡Cabrón! ¡Por pela! La mejor... Oye, y mira que aquí ha habido entrada. La mejor entrada que ha sucedido en la historia de este podcast. La acaba de ejecutar el gran P.A. Sin Suela. ¿Quién era ese gorillo? ¿Quién era eso? El Batallón, el Batallón. Que sale en mi disco nuevo ese tema. Ven a la plena, sale en el disco nuevo. Una plena con... ¿Qué sé yo? Con electrónica, rap. David B está aquí también en la casa. Para la gente... Para la gente que no es tan familiarizado con el folclor, la música autóctona puertorriqueña. El disco, cabrones, el disco es un disco de rap. Pero... Tiene dembow, tiene reggaetón, tiene hasta Jake King y Maxima, Brian, Mico. Pero, ¿qué es lo que nosotros acabamos de escuchar? ¿Qué género es ese? Plena, plena, plena. Una música autóctona. Es más, de Ponce. De Ponce. Ay, Dios mío. Jodienda. Oye, pero aparte de eso, brutal. Te felicito. El disco está cabrón. Esto originalmente, porque nosotros... ¿En qué año salió tu disco anterior? Al fin del 2000... Hace un año, exacto. A fin de 2021. ¿Y qué es Chinchorreo Volumen 1? ¿Y por qué es Volumen 1? Pues porque en verdad esto nació como si... Como un EP. Como un EP y se convirtió en un disco porque son nueve temas. Chinchorreo... Yo todos mis cumpleaños siempre soy fanático de los Chinchorreos y siempre saco una guagua. Y este año empecé con David B, que está en la casa, que fue el que produjo todos los temas del disco. Empezamos a hacer música y en mi cumpleaños, que es en agosto, hice un Chinchorreo y estudiamos qué música estaban poniendo, qué estaba sonando por ahí y hasta grabamos en casi todos los temas. Hay conversaciones al final o entre medio de las canciones que fueron que pasaron en el Chinchorreo que hicimos. Pero grabada en aquel momento o reproducida en el estudio. No, no, no. Grabada. La grabamos ahí, grabamos con cámara y con el mismo celu para poder ampliarla. Y por eso es que el disco en verdad es, mira, se escuchó un montón de perreos o tiene tres o cuatro perreos. En algún momento había alguien tocando plena, ¿entienden? Uno de los Chinchorreos dijimos, hay que hacer una plena, pero la convertimos y le añadimos otro elemento, pusieron a John Mico porque los DJs eran mis panas que ponen música, estaban poniendo a John Mico, pan, estaba sonando reggaetón viejo y ahí fue de antre, pues, Jakey y Maxi, mandale. Y hicimos como un estudio ahí de lo que está pasando en el Chinchorreo y salió este disco. Y digo, yo mencionaba Jakey y Maxi, pero en esa canción la producción la corre Mafio. Mafio y David B. también. Ok, y esa canción tiene como, digo, ahora que conozco la historia y veo que hay un estudio de qué es lo que estaba sonando en ese Chinchorreo en particular, es una canción como old school. Sí, eso pasó. Ese tema en específico de Jakey y Maxi, en el ritmo. Sí, en verdad, yo estaba en Miami y fui para el estudio con Mafio y canté ese coro, canté ese coro y le dije, diante, eso funciona para Jakey y Maxi, y lo tenían en mente y él dijo, es verdad, y al otro día se lo envié a Jakey y le encantó. ¿De dónde es que son Jakey y Maxi? De Ponsi y de Carolina. Me cago en la madre. Ponsi y Carolina fumando sasa. Mira, ok, este, en el intro, no sé, yo sé que estaba en otro cuarto, no sé si lo escuchaste, pero mencioné, yo creo, en verdad, no estoy 100% seguro, pero yo creo que yo me entero de tu existencia con Canto de Loco. Jodio Loco. Jodio Loco. Jodio Loco. Que era una colaboración con Ñejo. Bueno, el tema soy yo solo, pero hace referencia a que en algún momento yo me iba a quitar porque estaba estudiando, Ñejo me llamó y me dijo que le encantaba y él sale en el video en su barbería. ¿Niejo no sale cantando? No, no, él sale en el video. Ok, luego tú haces este tema con Bad Bunny y Ñejo. Sí, ese es el primer tema que yo hago con Ñejo. Y más recientemente en Navidad está Ñejo, Dálmata y P.J. Sinsuela. Ñejo es tu colaborador más frecuente, aunque en efecto son dos, no tres, como pensabas. Yo creo que con el unido que yo tengo dos canciones con Ñejo. Es que con Ñejo yo hablo un montón, yo hablo casi todas las semanas con Ñejo, ese cabrón es mi pana y en verdad una inspiración. Tras que es mi favorito, ¿entiendes? Se ha convertido pana mío. ¿Es tu favorito? Sí, full para mí está bien cabrón. Porque le mete, tiene talento, es un tipo que en verdad escribe todo, como personalidad es un tipazo y para mí si tú eres mi favorito también es porque yo te considero como buena persona y él en verdad es, tenemos muchas cosas en común, le encantan los perros, me llama también para cualquier estupidez, él me llama, ¿me duele esto? Pues dale, me llama. Y tenemos una buena química, es mi pana, pero tiene talento. Tú sabes que yo sé que como rapero Ñejo es un animalito, yo sé eso, pero yo creo que como, yo pienso que la gente no sabe lo duro que está Ñejo. Yo creo que es que la gente se fija en muchas cosas que no son importantes, pero si en cuestión de originalidad y letra y versatilidad, para mí él está top 100%. Caballote, seguro. Ok, este, quiero hablar de muchas cosas, quiero hablar del disco, pero te tengo que tirar a mondongo primero, porque hay algo que, hay un problema que yo tengo contigo que no había, la última vez que te entreviste ya había sucedido ese problema y se me olvidó discutir. Yo tengo un windbreaker de PJ Sinsuela. ¿Yo te he contado esto? No, no, no. Yo tengo un windbreaker marca PJ Sinsuela, un windbreaker cabrón, un windbreaker impermeable, ¿sabes? Un windbreaker es para tú ponértelo en la lluvia o para pruebas de viento o whatever. Yo fui con todo mi corillo a un evento Flow Festival, creo que fue el Motherland, el que cantó Otego, eso fue el Motherland y yo voy con tu windbreaker, yo estoy bien ilusión con el windbreaker y yo me reúno con mi corillo y yo digo, para mí que va a llover, pero yo tengo mi windbreaker. El me hable. Y me acuerdo haber pensado, mira que si yo soy tierra, ojalá y llueva cántaro, porque ninguno de estos pendejos tiene un windbreaker, ni trajo una puñetera sombrilla y yo voy a estar con mi windbreaker a pruebas de agua. Y papá Dios, que nunca decepciona, dijo, haz lo que tú quieres, cayó el verdadero huracán. Tego estaba en tarima, estaba Tego, y yo, con mi windbreaker, hay un huracán. Y yo, como a los tres minutos del huracán, yo digo, yo como que estoy en sopao por dentro. Cabrón, ese windbreaker marca PJ Cinsuera, yo no sé si tú lo compras en PJCinsuera.com. Sí, en PJCinsuera.com Ese es el windbreaker más mierda que hay en la faz de la tierra. Está disfrazado de impermeable, eso es de algodón. Cabrón, no es impermeable. Si vas a estar en un lugar con lluvia, si vas al mar, si vas a estar en una lancha, no uses esa mierda de windbreaker. Esa mierda de windbreaker es fresquito, para aquí, si tú siempre lo tienes aquí. Es a prueba de sol. Sí, si tú lo tienes no te vas a quemar del sol. ok, nada. Ese es mi problema. No pueden comprarlo igual. Cinsuera.com. Mira, este, PJ, la última vez que estuviste aquí tuvimos un podcast súper emotivo, estábamos hablando de Man Bru, trabimos a un par de veteranos, podcast cabrón, pero yo creo que la gente no cacha que en realidad tú, yo entrevisto a gente todos los días, creo que conozco a la gran mayoría del género en Puerto Rico por lo menos, pero tú y yo tenemos una relación de salir a cenar con nuestras esposas, con nuestras novias, con nuestras parejas, hablar mierda, hablar de los perros, hablar de... Beber vino, beber vino, comer boquerones. ¡Uh! Yo probé los boquerones por primera vez con este cabrón. ¿Tú sabes lo que es un boquerón? Pide boquerón, pero eso es papi, fino, fino y caro. Son como una sardinita, pero es duro. ¿Tú sabes lo que son boquerones? ¿Sí? En España, españoles, españoles. ¿Y tú, tú sabes qué? Por PJ. Ah, yo también, educador culinario. Pues nada, vayan y pidan boquerones. Yo estoy seguro, esta mañana yo le tiré Auronplay en un... Hice casi un tema, Rip Auronplay, se llama, una tiradera. Yo estoy seguro que él sabe lo que son boquerones. Pero es que él otra vez nos vamos hace tiempo. Hace tiempo, porque recuerda que yo soy papá. Sí, sí, felicidades. Muchas gracias, te quiero un montón. Yo también. Ok, pues nada, perdón por criticar tu producto. Está bien. Aceptado. Te muerde eso. Pero también, quizás que lo habías usado mucho, porque ese de todas las dadas, papi, sale como en 4. Toda la impermeabilidad. Porque se le gastó. Ah, ok. Con el tiempo se... Hay unos poros. Se abren los poros que se abren, yo creo. Ok. Este... Para el próximo podcast hacemos, te lo pones, uno nuevo y te tiramos un bar de agua por encima. Qué buena idea, Pero uno nuevo. Cabrón, dale. Yo también me pongo uno. Dale, dale. Y yo tengo protección aquí, pero me habla acá arriba. Yo, antes de que saliera Chinchorreo Volumen 1, algo sucedió bien especial. Antes de que saliera el primer tema, creo, de Chinchorreo, fue su serie puertorriqueña. Tú me lo enseñaste. Yo no sé si tú me lo enseñaste porque tú sabías que yo sabía quién era Simeón el Bárbaro. Sí, sí, sí. Por algo, como me ha dicho. Cuéntanos la historia detrás de ese tema y cómo llega Simeón el Bárbaro. Pues... Su serie puertorriqueña se ampliamos a Simeón el Bárbaro que tiene un disco que se llama La Trolada Bellaquera. Todavía no encontramos a Simeón que lo sacó en el 68 y en Navidad nosotros siempre éramos fanáticos de poner ese tema, esas canciones de él porque son bien sucias y queríamos hacer algo similar y lo hicimos pero con otro flow. ¿Cuál es ese tema el que tú se ampliaste? Ese... O sea, el de él. El polvo del gusto. Ok. Señores, cualquier persona ahora mismo puede ir a YouTube y... no lo encuentro. Gusto. El polvo del gusto. Ah, mira, este mismo es. Este mismo. Ah, espérate, puñeta. ¿Se escucha? Ok. Esta. Escuchen detenidamente. Este es Simeón el Bárbaro. Esto es de los 60. Ahí me vuela la cabeza que esto sea de los 60. El bicho en la chocha y el dedo en el culo Así es que se echa El polvo del gusto El bicho en la chocha y el dedo en el culo Así es que se echa El polvo del gusto By the way, yo creo que Simeón el Bárbaro fue el que el que se inventó la frase un barbarismo. Eso es meterme el bicho en el culo y clavarme yo mismo. Algo así. Uno piensa... Erróneamente que las malas palabras y hacer música sucia es algo nuevo. Nuevo, y no. No. Pero te digo una cosa, este tipo rompió esquemas en los 60. Eso está al carete. Porque no es algo que ese tipo cantaba él solo, es que algo que logró recaudar un presupuesto, pagarle unos músicos, Sí, está grabado súper bien. Separar un espacio de un estudio, grabarle este masacote, hacer un cover, distribuirlo, ¿Y nadie sabe quién es? Y nadie sabe quién es. Y nosotros hicimos el research full, antes de sacar el tema, como que llamamos a la gente, a todo el mundo que conocíamos de la escena de plena, o trovadores, y siempre nos dicen unos laughs, pero... ¿Qué aprendiste de Simeón el Bárbaro? Nada, nadie sabe literal quién es, todo el mundo dice que se murió. Pues yo tengo entendido que él es, que él está muerto, y él es el abuelo de un fotógrafo y un músico que se llama Brian Ferrell. Te lo digo porque una vez yo también, si miras la tienda, me obsesioné con él y hice research, y llegué a ese chamaco, que es un... Ah, pero él te escribió como por Twitter, ah, ese es mi... Ese mismo. Bueno, yo hasta busqué como para escribirle y todo por si acaso, pero no, no llegó a nada. Y yo me acuerdo en un momento de yo dije, hay que hacer un documental, esto es un misterio. ¿Sabes qué tipo de ser? ¿En qué año fue que salió Simeón el Bárbaro? 6-8. 6-8. Esto fue hace... Hace... 50... No. 50 años. Sí, sí, no. Bueno, nada, jefes de matemáticas en los cómics, ustedes son los duros. 55 años. 50 y pico años. 50 y pico años. Cabrón, eres un revolucionario. Sí. Rompiste esquema. ¿Cuánto... Cuán difícil? Es... Es el underground. Es We So G. En el 94 recibió rafagazos. El reggaetón fue ilegal en un puntado de multa. ¿Sabes? No, y esa música también es bien... Como que tú hagas eso. Porque en el reggaetón, pues, tú a la sucia es lo esperado, pero él hizo lo opuesto. Es como... Algo bien tradicional. Algo bien tradicional que nadie habla mal y de repente viene... ¡Pam! El vicio es la chocha. El dao es... Y, by the way, yo pensaba... Imagínate, tú quieres ver cuán robusto es mi ego. Yo pensaba que chocha, el término chocha, salió como en mi época. Yo pensaba que la chocha salió en los 80, maybe. No, cabrón. ¿Quién sabe si él empezó a decirle la chocha? Y la gente decía... ¿Qué es la chocha? Yo busqué por qué le dicen polvo a echar un polvo. ¿Por qué? Y supuestamente era que en España como habían... en algún momento huelían, pero no era perico, era como otra droga. Y la gente de clase alta huelían y tenían como unos cuartos separados y decían, ah, vamos a echar un polvo. Y como era un cuarto separado, pues también aprovechaban y echaban un cuiki. Y empezaron como que, ah, mira, ah, vas a echar un polvo. Y me salió. Me lo envió mi papá. Mi papá me envió como un TikTok explicando por qué echar un polvo. ¿Pero qué es lo que huelían? No me acuerdo el nombre. ¿Pero algo para nota? Sí, para nota. Y parece que te ponía también Bella King. So, el perico no es... El perico no es la primera cosa que se huelió. No, esto era como otra cosa y no era perico. Pero no sé qué eran, ¿verdad? Tenía como otro nombre. El ser humano está tan puesto para pasarla bien. Es como que, ¿qué pasa si yo huelo esto? ¿Qué pasa si yo cojo esta hoja? Cabrón, eso es un experimentadera, cabrón. ¿Cómo? Tú que eres científico, ¿cómo la gente descubre la droga? Es que... Es que vieron un mono probar esa fruta. No, es que yo siempre he pensado el primero que fue como que se había se metido debajo de una vaca. Uh, leche. Ajá. Bueno, pero si fue la... Pero, cabrón, qué mal ejemplo. Él vio al potrito mamar teta y dijo, hay algo, cabrón, hay eso de él. Ah, miren, tú sabes, cabrón, que en verdad está medio nasty. Ajá, full. Cabrón, eso está medio bestiadito. O huevo, como que, no sé, cocinar algo. Para mí, la primera persona que hizo eso es como un viaje. Y el café. Café. What the fuck? A mí me encanta el café. ¿A ti te gusta el café? Te juro, cabrón. Muy bien. Ok. Pues su serie puertorriqueña, tú llevabas todas las navidades hace par de años familiarizándote con Simeón y de momento dijiste, vamos a ampliar esto. Sí, yo estaba con David en el estudio. David, también si quieres hablar. Y empezamos, queríamos hacer algo así porque el disco no es de navidad, pero sí tiene elementos navideños, pues porque chinchorreo en Puerto Rico lo hacemos todo el año, pero navidad particularmente que se pone más fresquito, pues la gente chinchorrea. Y en verdad quería tocarle un, no sé, como que queremos hacer un tema de vacilón y en verdad yo había pensado que yo quería samplear a Simeón hace tiempo. David, ¿cómo fue esa conversación? Puedes agarrar el micrófono o algo como tú quieras. ¿Cómo fue esa conversación en el estudio? Pues... ¿Y cómo llegaron a ese tema en específico de Simeón el Bárbaro? Primero empezamos con Chubito el de Bayamón porque yo dije como que tal vez Chubito, pues no, era, es como la salsa mild y la salsa hot. Chubito es la salsa mild que también era como trova un poco más pues de joda, pero no era tan explícita por decirlo así. Y lo hicimos en reggaetón y PJ me dijo, ¡acho, me corre! Pero, ¿por qué no se muerde el bicho en la chocha? Pero ¿qué es Chubito? ¡Wow! Pero ¿cuál es Chubito? Chubito el de Bayamón es un trovador también así en esa... Es como la versión un poquito más... Más light, exacto. Sí, que no tenía la cafrería adecuada. Sí, no era tan tenso. Porque obviamente el concepto de la canción un poco es ser fuerte y grosero. Sí, seguro. Como que yo pienso que también eso es parte de lo que la gente escucha en los chinchorreos. Como que la gente va a vacilar. Yo quería hacerlo a propósito y después hasta sacamos como que promo de tener sexo y usar condón. Como que mira, el tema habla de sexo, pero se pueden hacer cosas con esto. Pero sí, era el punto, era, mira, esto es un tema que yo me iba de chinchorreo, me acuerdo, y poníamos como que estaban mis papás y todos, vamos a ponerlo a ver cómo reaccionan. Y me traía mucha memoria como un montón. El que ha escuchado Simón el Bárbaro usualmente lo escuchaba o culiao, o era algo como gómico las navidades. Y sí, como que me acuerdo que la primera vez que se lo puse a mis papás fue que estábamos en un chinchorreo y yo vine y lo puse a todo género las bocinas con la familia a ver quién se da cuenta. Obviamente se dieron cuenta las millas de que... Yo, y cuando es un tema así con un... con una connotación humorosa, David, eso... Ustedes están vacilando en el estudio, o sea, es un chiste en el estudio. Pues claro, sí, estábamos ahí quiqueándonos, la pasamos cabrón ahí mientras estábamos haciéndolo, como que diablo, ¿en verdad vamos a hacer esto? En verdad, lo hicimos y teníamos una cosa por la noche y yo me encontré con Ergo y le digo, Ergo, y él me dice, me enviaron una canción y yo, ¿y te gusta? Y él, sí, vamos a darle para adelante y seguimos para adelante y nos la sacamos. PJ, ¿por qué deciden romper el hielo con ese tema? Yo creo... ¿Es tu favorito? ¿Algo de impacto? No, yo creo que porque queríamos que saliera antes de Navidad. Ese tema y el de Navidad en PR que también, que es Coño Jidal Mata, que tuvimos que correr para hacer el video y un par de cosas para que saliera antes de Navidad porque el proyecto originalmente iba a salir en diciembre, pero en verdad no es... afuera de esos dos temas que en verdad su serie a puertorriqueña no es navideño, además de Navidad en PR todos los otros temas no son navideños, son de chinchorriar, de paricial. Pero yo creo que yo, yo no chinchorreo en julio. O sea, si yo voy a tirarme un jangueo, yo sé que tú sí y yo sé que tu corillo es como que sí, cabrón, es un martes, vamos a chinchorrear, vamos a ir a pagar una guagua escolar y vamos a perder el control. Pero yo soy una persona de asocio a eso a Navidad. Como que igual que los pasteles, yo no voy a comer un pastel en verano, yo voy a romper la carretera, janguear desmedidamente, chinchorriar de chinchorro en chinchorro en Navidad. En Navidad no, en Navidad es más común. ¿Tú te acuerdas del día que tú grabaste los Bichualizers? Sí, seguro. ¿Tú estuviste sobrio ese día? Sí. Si grabamos todo el día, siete Bichualizers. Yo pienso, yo me fui en un viaje que tú te enfonaste conmigo. ¿Por qué? Porque eso se firmó en el estacionamiento del Mario Quijote Morales el mismo día de la segunda cartelera de ascenso. Entonces yo lo veo y yo, ¡Ah, cabrón! Y entonces te grabo el... La guagua. Tienen que ir al YouTube de PJ Cinsuera y van a ver y van a entenderla. Hay una guagua gigante donde tú claramente ibas a grabar algo porque la guagua decía al lado... PJ Cinsuera, chinchorreo. Sí, con la portada, así mismo como el flyer. Completa la guagua, la tenemos forrada y esa guagua tiene luces por dentro, bocina, la pueden alquilar y todo. Pues yo veo este espectáculo de guagua de tamaño escolar en el estacionamiento, lo grabo, hago un story, te taggeo, y ni una... Ni un fueguito, ni un che... Yo dije, yo creo que yo como que spoileé algo. No, no, no. Yo creo que... Cabrón, yo lo vi. Es que yo creo que yo lo vi mientras estábamos grabando los videos. Te olvidas. Cabrón, son siete videos que hicimos, como que todos, porque ahí grabamos el video con Mico, con Bright, con J.K. Maximum, con Batallón, con Mofa, que todos pudieran llegar y yo creo que después de eso estaba tan explotado que de seguro me... Porque empezamos como a las seis de la mañana, Edgar Cruz los dirigió. Yo creo que estaba tan explotado, cabrón, que me acosté y ya, y se borró porque es 24 horas. ¿Cuál es el visualizer? No me hables de música. El visualizer, ¿qué más te gustó? El que más me gustó... Es que todos son bien distintos. Pero... Pero el de... No, porque todos son bien distintos. Yo pienso que el de Mico, el de Mico está bien cabrón, porque grabamos como que unas escenas mirando como que al cielo que se ven súper cool, más sale la guagua, más sale una gente bailando, fueron unos... Fueron unos cuatro carros del boceteo. ¿Y son los mismos extras en todos los visualizer? Sí. Ellos están... Te lo dio todo, papi. Ellos están bien locos, porque en Quién Quiere Un Shot, dos botellas de pitorro se fueron dándole show a ellos, ni que mira, coge, dale, pan, 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 y ellos pompeados. So, lo que Bright está tomando en el video es pitorro, de verdad. Sí, es pitorro, es pitorro. Y ahí yo me di un par de chochitos con ellos, pero todos están bien lindos, los visualizer, en verdad, quedaron bien cabrones y en verdad se convirtió en un disco como audiovisual, que en verdad fue un chinchorreo que fuimos y sale todo el mundo y tú puedes ver el... Tú puedes escuchar y ver el disco en orden así completo y es algo bien distinto. Ese tema, el de John Mico, bueno, antes de hablar de... Me encantó, me encanta la rima de Zapatero a sus zapatos, volvió el que rapea Bellaco, quiero ver todos los... Todos sus sobacos como si fuese un atraco, cabrón, me encanta. Toda esa línea. Cuando tú... Esto es como hacer un fucking rompecabezas. Tú como que dices, ya rompí o otra barra más. Esa barra en específico tú dices, coño, está cabrón, quiero ver los sobacos, suban los fucking brazos. Como que a mí me tripeo por pensando el show en vivo. Como el tema hace... Pues yo dije, mano, todo el mundo va a soír los brazos, que sí, y como el tema es así como hip hop flow 2000, que se siente medio timbal a misielos, pues me imagino a la gente en la disco como que... Pero no fue una barra ahí como yo digo, ah, eso está... A mí, de ese tema, a mí me tripea cuando digo lo de... Lo de... El final. Que digo lo de... Que digo lo de... Son 12 gebas, como los meses, me han botado de brava como 10 veces, a las 6 a.m., y yo sigo bebiendo, llegaron 5 más, nunca estamos dividiendo, porque hago lo de 12, 6, 10, 5, y digo nunca estamos dividiendo y estoy jugando como que con dilución en el tema. ¡Guau, cabrón! Todo eso ahí me tripea como que ese flow. ¡Guau, guau! Ok. A mí, pues a mí me tripeo que mencionara a ti la tequila y yo creo que nadie sabe quién es tira la tequila. ¿Quién es? Mi novia me preguntó. ¿Quién te preguntó? Mi novia, mi novia. Ok. Tú novia deberías saber quién es tira la tequila, porque tira la tequila para mí es la primera influencer. Cool. Y ella fue como, ella tenía el show ese que sí en MTV, que era como vi, que eran hombres y mujeres a la vez, peleando por ser como que... Chingarse a tira la tequila. ¡Segura! Tira la tequila, hace, en el antaño había una red, la primera red social en realidad, eh, MySpace. Y ella, eh, tenía... Wow, ¿cuántos? Ok, ¿cuántos? Porque yo me acuerdo que eso fue una noticia nacional. Inter, ¿sabes? En el mundo, todo el mundo sabe quién era tira la tequila, era la persona con más seguidores en... En MySpace. En MySpace. ¿Cuántos seguidores tú crees que ella tenía? Yo creo que se puede buscar. Sí, pero vamos a adivinar. ¿Cuántos seguidores tú crees que ella tenía en MySpace que ella rompió esquema? 1.2 millones, algo así. Yo estoy seguro que no eran ni un millón. No. Yo pienso que tenía 60.000. ¿De verdad? Sí, vamos a ver. Estoy buscando MySpace. Yo estaba buscando porque mi primera canción yo la subí a MySpace. Ah, mira, no, hable mierda. ¿Cuánto tú dijiste? 1.2 millones. Bueno, pero eso va a seguir creciendo porque la gente es seguro. No, pero MySpace yo creo que no existe ya. No, sí, te puedes meter. MySpace, ella tenía 1.5 millones de amigos en MySpace. Diablo, carajo. y ella, yo creo que ella está viva. O sea, como que hay un documental, yo creo que esa ella perdió el control de su vida. ¿De verdad? Sí, 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 como que debí haberme preparado más para hablar de Tira Tequila, discúlpame, no estoy. ¿Qué tú quieres? ¿Una servilleta? Sí, hay papel toalla, hay servilleta, pídele a Ale. Ajá, porque Tira Tequila estaba bien dura. pero yo me acuerdo de ese show, no me acuerdo cómo se llamaba, pero por eso la mencioné, pero me acuerdo que ella tenía como un show en VH1 o MTV o algo. A ver. MTV, ¿verdad? A Shot at Love con Tira Tequila. Vamos a ver para que la gente vea, o sea, ella estaba durísima. Esta era Tira Tequila, señores. Esta era Tira Tequila. Ella era como filipina o, ¿sabes? Exótica. Entonces, mira, este era el programa, cabrón, este era el programa. Mírala, mira, mira, Tira Tequila. Era, o sea, nene y nena tierne. Estoy hablando por ella, literal. Eso se tiene que, en verdad, tú puedes grabar un programa así y ser normal. O sea, no lo digo por el aspecto bisexual, lo digo porque de momento, durante, aunque sean seis semanas de producción, todo el mundo te desea y tú dices como que, pero tú en realidad me deseas o quieres el premio al final, o quieres hacerte famoso. Eso te debe joder. Cool. Como Flavor of Love. Ese tipo se jodió. Cool. ¿Cómo era que se llamaba él? Flavor Flav. Flavor Flav, pero hubo una jeba y toque se hizo famosa del show y de repente arrancó y... New York. New York. Ah, él no tenía ni qué nombre, Miami, New York, Los Ángeles. Y él terminó casándose con... Yo sé demasiada información de esto, perdón. Él terminó con la rubia grandota que fue esposa de Sylvester Stallone. De verdad. ¿Pero salió en el show ella? Creo que sí. Después hicieron un show del matrimonio de ellos. Diablo. ¿Sí? Sí, sí. Más o menos te acuerdas. Se consigue amor entonces. Averígate si puede cómo se llamaba esa tipa para darle la información completa. ¿Y si siguen juntos? No siguen juntos. ¿No? No, no, porque creo que ya en el último season estaba fracturada la relación. Bridget. Bridget. Estaba como el reloj. ¿Cómo, cómo? Era Bridget Arnold. Ah, era Bridget Nielsen. Bridget Nielsen. Esa es. Es go. Coming through. Ok. Este, me encanta, yo creo que mi tema favorito de Chinchorreo, yo soy bien fanático de Bright también, es ¿Quién quiere un shot? ¿Quién quiere un shot? Creo que es tu mejor coro. Ever. Este, ¿qué viene primero en ese tema? Vamos, Bridget y yo vamos a juntarnos, cabrón, desarrollé el coro, vamos a hacer un dembow. Yo creo que como lo mismo en el Chinchorreo sonaron un par de dembow y antes hay que hacer un dembow, yo nunca he hecho un dembow. ¿Cómo fue? En Aguadilla, en una casa de playa que cogimos para tocar como una fiesta por allá y tú dijiste para hacer como un camp al frente de la playa. Y hicimos ¿Quién quiere un shot? Era como intro y coro. En otro tempo con otra pista y eso se quedó ahí un rato y después tú solo pasaste a Braille y después la aceleramos. ¿Y por qué pensaste en Braille? Perdóname. Porque yo hanguió con Braille y yo dije esto le va a quedar y somos panas también y en verdad Braille parte en mucho ritmo, es bien versátil, hermano. Si ese, a mí me gusta hablar de los campamentos porque pues me gustaría pensar que pues la musa un poco tiene que ver con dónde tú estás geográficamente. Si tú hubieses estado, si tú no hubieses estado en esa playa, en ese Airbnb, me imagino, ¿hubiese salido ese tema? ¿O eso fue un producto del entorno de cabrón? Estamos aquí en la playa, flow tropical. Yo creo que tiene que ver con eso, con el ambiente 100%. Que crea un ambiente para que salga un tipo de música y uno está orientado, ¿verdad? En poniéndose en cierto, ¿ves? En este caso voy a decir ambiente otra vez, pero en cierto ambiente para que se forme la canción. Pero yo creo que los campamentos por eso funcionan. Si tú quieres hacer un disco de jangueo, pues puedes formar... Hacho, pero es que en verdad el concepto de... Yo caché el concepto y en esa canción específicamente es que no lo tengo escrito, pero hay una línea de como que yo te... Está en el coro, te pago el shot y yo soy millonario. Cabrón, yo soy así también. Yo soy 100% así. Ahora mismo estoy en una mejor posición económica, pero históricamente yo... Yo invito, cabrón, no importa mis circunstancias, estoy pelado, que se joda. Ahora mismo nadie me va a detener. Quiero invitarle un shot. ¿Cuántos somos? 10. Mámenme en el bicho. Coge mi tableta. Pues yo soy igualito y a mí me gustan los shots. Como que yo celebro algo y soy de los que mira, dame esa bandejita, llénamelo de shots así y de repente tengo 50 shots y estoy por ahí. Mira, alguien quiere un shot. Así que esa canción me representa full el coro y yo lo sabe a él. ¿Cuál es tu shot de predilección? Tequila. Diablo, cabrón. Cuéntame una historia de una demencia con tequila. ¿Cuándo fue la última vez que tú vomitaste? Por, 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 porque perdiste... Fíjate, hace tiempo que no... ¿Años? No creo que años, pero no me acuerdo... En navidades no pasó. Sí, sí, pero hace tiempo, ok. Pero hace tiempo, hace tiempo. Pues cuéntame una historia de demencia por culpa de tequila. Por culpa de shots, ayer... Con batallón, por culpa de batallón. ¿Qué hicieron? Yo, nos fuimos a darle, estaba dándole promo al disco, regalando stickers, CD, porque el disco salía hoy mismo y... Y fuimos para el Watu y como yo llegué sin beber, vino a batallón, me hizo darme como tres shots corridos y acabamos jangueando con Rafa Pabón, con Abrante, con Navo, allí jangueo. Sí, en verdad, algo tienen, un shot, la actividad de darte un shot... Cambia el mood completo. Es como que festivo. Es una fiesta en... en... en este agua, en este líquido que estoy... En algo chiquitito. So, tú eres tequilero. ¿Tú te consideras un... La mayoría de las borracheras de tu vida ha sido con tequila? No, yo no sé. Yo no... Yo en verdad siempre digo que yo no sé... Sabes que la gente es como que yo no puedo ver boscas porque me pongo incordio. Yo no puedo ver esto porque vomito. Yo no puedo ver esto porque me emborracho rápido. Yo... Bebes de todo por igual. Como que yo... Cuba libre, me doy un shot. Pero no me mantengo con uno. A veces bebo beer, a veces no bebo. So, tú... Ahora mismo tú no tienes... Tú no estás enfiebrado con ron, ni con... Lo que tengas ganas de pedir. Sí, como... A mí me gusta... A mí me gusta hacer palos, eso sí. So, a veces me juqueo en cuestión de que... Ya entrevisté video en YouTube y voy a hacer que si... Whisky Sour y estoy ni que con la clara de huevo haciendo Whisky Sour y eso me dura por... ¿Whisky Sour es con clara de huevo? Sí. ¡Wow! No, tú puedes añadírselo a todos los sours, pero sí, pisco, sabor se puede de Whisky Sour. ¡Wow! Eso es para que... Porque la clara de huevo hace como la parte de arriba blanquita esa que... Para que se hagan... Foamy. Eso mismo. ¡Wow! Yo, pues, a donde llego es... Tony... O sea, a mí me gusta. O sea, yo puedo irme complicado. Yo puedo... Como que... Si yo tengo algo importante en mi vida que quiero celebrar con Vero, no, me voy con... con Mojito y nos gusta a Vero y a mí ir a la factoría y pedir un Mojito, pero en realidad me da vergüenza pedir un Mojito porque sé que es como que una misión y es como un cliché de bebida y los bartenders están como que este pendejo pidiendo esta mierda de vida. Puñeta, a mí me gusta esto. Sin embargo... A mí me gusta, mala mía, ¿sabe, cabrón? O sea, para tomarte uno. Sin embargo, mi bebida de... Históricamente, a mí me gusta pedir cosas sencillas. Es como que el licor y una cosa. Como que ron con Coca-Cola. Vodka, tónica o vodka cranberry. Pero... Es sorprendente como a veces uno va a una barra y te cagan eso. Como que, cabrón, no hiciste un jugo libre bien. O la Coca-Cola está sin gas. O en verdad en vez de tónica te echaron periodo. O sea, el jugador natural en verdad se siente bien. No es lo mismo. ¿Tú cuál es? Ok. Si en efecto te llevas más de un año sin beber, no hay un papelón de... Sin vomitar, perdón. No hay un papelón de mearte encima, montarte en el carro que no es. Déjame pensarlo. Yo nunca me he orinado encima. Papelón. No sé, quizás ustedes saben de alguno. Perder un vuelo. Esa es clásica. Perder un vuelo. Sí, yo perdí un vuelo. Yo perdí un vuelo una vez. Yo perdí un vuelo de que llegué al aeropuerto y estaba cansado y me acosté al frente del gate y cuando me levanté ya se había ido. Cabrón, una vez yo viajando con el huele bicho de Idle Vásquez y de Electrox. Estábamos con nuestra pareja en Colombia y creo que estábamos volando de Medellín y íbamos a ir a... Era un vuelo local dentro de Colombia y estábamos todos en el gate y Idle como que se acuesta por ahí. O sea, tiraba en el piso y yo me era Idle, nos están llamando, vamos para allá. Nunca se montó. Perdió el vuelo. O sea, yo me monté y él y su esposa no se montaron. Porque estaban ahí se quedaron dormidos, no me acuerdo bien, pero era como que... O sea, yo estoy sentado en el avión, están cerrando ellos, pero yo sé que él está ahí llamándolo. Y nada, aquí. A mí me pasó en Colombia y mi primo se tuvo que quedar. Como que no nos dejan pasar, mira, se va a ir el vuelo y arranqué a correr, corrí más rápido que él, entré y él no entró. Se quedó por lentín. Y dijeron los dos corriendo y él se atrasó chau y se tuvo que quedar allí. Y se quedó como tres días porque no había vuelo. No, yo creo que ahí él para resolver, para resolver, se montó en un taxi y llegó un par de horas después. O el día, no me acuerdo bien de esto. Ok, Corillo, yo quiero que todo el mundo vaya al YouTube de PJ Sinsuera, se suscriban y en verdad tengan la experiencia de ver los visualizers. Sí, ver y escuchar el disco a la vez. ¿En qué momento se transforma esto de ser un EPA, cabrón, esto es un disco? Porque seguíamos haciendo temas, incluso tuvimos que escoger los temas que funcionaban para esto. Seguíamos haciendo música, yo siempre con David una vez en semana, como que cogimos costumbre de vamos una vez en semana para el estudio y siempre hacemos por lo menos una canción, a veces dos. Y se fue formando y ya se sentía un ambiente que funcionaba y hablé con él como mira, en verdad fue una misión porque originalmente ni que el video iba a ser el chinchorreo de verdad, de que mira, vamos para acá, vamos para allá, pero tener a todo el mundo todo el tiempo porque la idea de dónde viene es que yo dije, mano, tú eres súper cool como la portada del disco que sale todo el mundo, como que salen todos los artistas tienen su personaje y yo dije, hermano, tú eres súper cool que todo el mundo en verdad chinchorre, junte, que yo pueda unir a Amico, con Braille, con Jakey Maximum, con Batallón, con Mofa, con Ño Hidalgo. Y ahí llegó Ergo y te dijo, no tenemos presupuesto millonario, hay que hacerlo todo en un sitio. En un sitio. Hicimos un chinchorreo pero en un sitio y todo lo que tú ves pasó así mismo, el ambiente era así mismo de paricial y todo el mundo contento y grabamos dentro de la guagua, encima de la guagua, afuera de la guagua, en par de chinchorros ahí cerca, grabamos como en dos o tres y ese es el concepto completo es desde que tú llegas al chinchorreo a que estás esperando por salir en la guagua, después en la guagua estás perreando. Tú viste, perdón, tuviste, en mi entrevista con Dalmata hablamos de ti. Él habló, o sea, obviamente cuando yo lo entrevisté no había salido la canción de Navidad de ustedes, pero yo estaba con mi jodienda de siempre, ah los ponceños, chiste para yo para joder, me gusta joder con eso y hablamos de ti y cabrón Dalmata te admira, o sea, cuán loco es, porque yo estoy seguro cabrón que tú eras fan de los dos y es como que cabrón, ¿sabes? ¿Cuán loco es de momento estar colaborando con, no solamente con Ñejo, o sea, con Ñejo y Dalmata, los fucking juntaste cabrón. Para mí, ese video, y para colmo, fue mi primer video fuera de Puerto Rico así de que fuimos y para mí, yo me levanté el otro día y hasta lloré y todo así de felicidad porque yo les abrí a ellos para colmo en mi prom, ¿entiendes? Ellos cantaron en mi prom cuando yo me gradué y yo estaba empezando a cantar y yo canté y para mí, ellos dos son mi dúo favorito así de que ellos no son dúo, ¿verdad? Pero siempre están haciendo música juntos y también pues se han convertido los dos en pana así que para mí es súper especial. ¿Cuál fue el cabildeo detrás de ese tema de Navidad? Empezamos el tema, yo hice como el primer 16 que es el primer verso y como digo lo de esta Navidad lo que yo quiero que era inspiración en un verso de Ñejo pero es un tema que tienen ellos dos juntos pues yo vine y se lo envía a los dos aparte como básicamente pidiendo la bendición como que mira, Yusif, estoy haciendo este tema Navidad en verdad ¿Puedo decir esto? Eres la inspiración de este tema y los dos me contestaron como que de a los esta cabrón me monto y ninguno de los dos sabía que yo le había dicho todavía a los dos porque yo no esperaba que los dos me dijeran que se activaban para montarse en el tema y yo no les dije ni mira, para montarte y yo se lo envié como que mira, estoy haciendo esto te gusta deja entre sí, dale y Ñejo estaban hablando y me dijo papi, estoy aquí dos días con Electric en un Airbnb y yo sabía que tenía que caerle y me compré un vuelo y al otro día me fui y llegué a Orlando y ese mismo día que llegué Ñejo estaba por ahí sin camisa improvisando con la pista puesta yo escribiendo lo que él dice en mi celular para que no se lo olvide y grabó esa noche y después se lo envié a Dalmata y ahí Dalmata se montó y ellos dos tenían un show en Bogotá separados pero los dos tenían show sábado y me dijeron mira, el domingo vamos a estar porque nos vamos el lunes y yo volé el domingo así como que el sábado compré pasaje con Ergo llegué el domingo como a las cinco de la tarde y empezamos el video a grabarlo a las once de la noche y grabamos el video así mismo ¿Cómo fue ese jangueo? o sea, descríbeme vela estos anormales y fue el día después de los bichos a la Isel diablo eso fue el 4 de diciembre entonces mi pelea fue el 3 de diciembre y tuvimos un show esa noche en cada año también entonces fue un weekend de que pam, pam, dale, dale para terminar todo, corre ok, pero cuéntame de Ñejo y Dalmatá junto hermano, en verdad la pasamos nosotros llegamos pero tú estás en ese momento consciente de que lograste un junte físico bien especial sí no, yo seguía diciéndoles gracias, gracias pompeado como que y ellos nos sacaban una canción juntos hace como dos años ahora están sacando un proyecto e hicieron un tema con Yandel que salió también pero en ese momento no habían hecho nada y que los dos me dijeran que sí se apuntaran para un tema que sabían que era para el disco de Chinchorreo y les gustaba un montón y es un relajo es un porque en mi mente yo conozco a Ñejo yo sé que ese cabrón es bien gracioso es medio payaso esa vibra de joda ¿está presente en una filmación o es tan ajetiado como no hay que cumplir con no con ellos en verdad tocó a rio super cool y estábamos vacilando Ñejo está con su bocina poniendo música cualquier música que no sea la que estamos grabando Ñejo está poniendo salsa en su bocina y empiezan a grabar y lo empiezan a grabar y Ñejo ahí apaga su bocina la esconde pam y en verdad con Ñejo siempre yo me estoy riendo y Dalmato también estaba bailando y tripeando me llegó una botella pitorro y estábamos bebiendo pitorro y en verdad esa gente de Colombia estaba súper pompeado como que estaban súper contentos que estábamos ahí así que en verdad la vibra fue bien linda toda la vibra de esto en verdad de todo el disco yo pienso que se transmite porque en verdad todo fue bien bonito todo se dio súper lindo y lo que tú dijiste de la gente del video que salen ellos salieron en mi concierto es un grupo de bailarines y en verdad también se han convertido como corillos tú los invitas dale y van a todas y tras que le meten cabrón como que tienen una energía positiva así de pompeados por estar haciendo música y vacilando la última vez que hablamos o sea creo que el último podcast que grabamos fue el de Mambrú ¿verdad? el de Mambrú o el de el que vine para que se compitieran de de doctores whatever sí sí pero me gustaría saber qué sucedió a mí me encanta Mambrú o sea eso es un tema que yo escucho que está en mi en mi light regular en mi repertorio regular de escuchar música en el carro ¿qué repercusiones tuvo esa canción? ¿sabes? ¿todavía tú recibes mensajes de veteranos? sí ma en verdad sí yo todavía hablo hasta con algunos veteranos y todavía cuando la toco en vivo siempre siempre pasa algo de o que viene alguien para atrás o veo a alguien llorando porque hay gente que ni la ha escuchado y es un tema que si tú llegaste a un show y de repente eres veterano o estás muchos chamaquitos que quizás estás ahora mismo en el army me pasó un catáneo que fue un show hace nada que que full fue como que vi como a dos o tres personas llorando y siempre veo como que alguien llorando y está la persona al lado como dándole un abrazo sobre un tema que en verdad sí toca como que una fibra distinta yo en verdad te tengo que felicitar porque tú en una época en donde voy a sonar aquí bien residente pero en donde la música es un poquito más disposable y los temas son bastante recurrentes la disco bailando la pana me la quiero clavar que está cabrón un tema como Man Brew es demasiado refreshing de verdad por 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 más artistas no solamente tú por más gente que se atreva que tú escuchas a quién tú escuchas en en verdad cuando estoy haciendo esto estamos todo el tiempo escuchando pistas me pongo a escuchar muchas pistas y terminando los temas en mi Spotify desde artistas de aquí nuevos me gustan mucho a a también rap así en inglés me gusta ¿quién te gusta mucho? de aquí de aquí me gusta Bebo Bebo Dumont me gusta El Hijo Boriquén me gusta Reinao Mico en verdad lo que está haciendo está súper cool eh Mofa que sale en el disco que un chumaguito no le mete cabrón en verdad aquí está saliendo un montón de gente y de afuera de Puerto Rico de afuera de Puerto Rico nuevo así yo no creo que haya alguien nuevo que yo esté súper pendiente de lo que está haciendo no tiene que ser nuevo porque mira es que estoy yo estoy en una época de mi vida cabrón bien crazy y estoy escuchando estoy escuchando música vieja estoy revisitando música vieja que de momento cobra sentimientos nuevos cool para mí con este disco el otro día como esto es de joderera y me acuerdo de momentos también de college me puse a escuchar estaba en el carro y puse el mixave de Kids de Mac Miller que en paz descanse y estuve ahí como que no lo escuchaba hace tiempo y me puse a escucharlo y está duro estaba duro Mac Miller sí yo no sé una puñera ese cabrón entiendo que se suicidó eh sí o un OD ok pero el tipo estaba bien duro en verdad y musicalmente como que tú veías como su proyecto iba creciendo pero yo me hice fan porque como yo vivo en Philadelphia a dos años y él es de Pittsburgh pues como que llegó la música él empezando que él era chamaquito tenía que tener como 16 años tú eras mayor que él eh contemporáneo yo creo que igual pues mira estoy escuchando por ejemplo por ejemplo amor y control de Rubén Blades esa canción yo siempre he pensado que está cabrona pero siendo papá cabrón que demasiado hijo de puta este pero también Johnny Cash Johnny Cash yo tengo un tema que es inspirado por Johnny Cash ¿cuál? se llama por Cocaine Blue se llama la 44 que yo digo shout out a Johnny Cash porque es un tema de ¿cómo es? de ese tema de antes la 44 la 44 sí pero la historia 44 milímetros es de alguien que mata coge a la esposa pegándosela y yo creo que la mata en mi historia la mata la mete en preso y se suicida y él tiene una historia esa es de eso mismo que actuó sin pensar pero yo creo que en el tema de él como que es de camino como que a la prisión porque él hablaba mucho de la prisión porque estuvo preso cantó a los presos y yo como que me inspiré en ese tema pero cambié un poquito la historia pues yo estoy escuchando la que estoy escuchando es un cover él tiene dos covers bien especiales uno es Hurt que es un cover de Nine Inch Nails estoy hablando de Johnny Cash que fue para que sepan los que no saben contemporáneo con Elvis sí, sí, sí y cantó hasta cuando murió el 2003 algo así o sea hace poco estuvo dándole en todo momento pues esa canción Hurt que es un cover de Johnny Cash de Nine Inch Nails se destacaron y I Won't Back Down ¿sabes cuál es esa? no me acuerdo eso es un cover de ay Dios mío se me escapa el nombre original un rockero Tom Petty Tom Petty and the Heartbreakers la canción dice I Won't Back Down even if I'm in the gates of hell es como una canción de nadie me va a detener cabrón vamos pa' encima a motivarte y será de que alguien será whatever cabrón este estoy escuchando Balvin whatever que me está escuchando ay cabrón chinchorreo 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 en el asiento atrás es un periodo que está bien cabrón el tema con Jakey Mancí está bien cabrón ven a la plena batallón ven a la plena es un tema que para mí es bien importante porque si estamos haciendo es una plena con un con algo bien cabrón como rap con electrónica y también lo que habla el tema lo que sale en el tema de las playas son del pueblo eso en verdad fue en lo grabé en la protesta de Aguadilla y también en cuando estaban en Rincón que estaban las piscinas lo de la piscina eso yo lo grabé con mi celular y ese sample como que explícale a la gente explícale a la gente que no todo el mundo está al tanto de esa situación y está pasando ahora está pasando algo también en Aguadilla que hay gente que está construyendo ilegalmente en zonas que no se puede construir porque están muy cerca de la playa y se supone que a tu respeto es un espacio y había un condominio que quería hacer una piscina literalmente al frente de la playa en un espacio que es del pueblo que se supone que sea para todo el mundo y pues yo fui para allá a apoyar y porque también yo iba para esa playa cuando yo estudiaba en Maya todo el tiempo y en verdad estaban invadiendo la playa quedándose con la playa tratando de hacerla privada y eso en Puerto Rico no se puede porque las playas son públicas y nada esto en Puerto Rico está pasando un montón ¿y qué es lo que está pasando en Aguadilla? en Aguadilla no estoy tan al tanto he visto unos videos como una pelea es que están construyendo ilegalmente algo de azúcar ¿cómo? la bahía de azúcar en el muelle de azúcar y están construyendo en un espacio que está muy cerca a la playa en Puerto Rico hay una ley que establece que las playas son públicas entonces a medida que ha ido pasando el tiempo han habido desarrolladores que han construido quote on quote murallas de piedra o sea cosas para tener unas playas privadas que se imposibilita al pueblo en general llegar a esas playas pero lo de rincón es como que de momento están construyendo una piscina a 30 pies de la orilla del mar eso no procede las manifestaciones en efecto pararon detuvieron la construcción y el tribunal obligó a detener y creo que ahora mismo están tienen que recoger todo lo que habían hecho y eso los boys se grabaron allí que igualmente que hay cosas ahí al final yo creo en el coro mismo lo de nosotros lo cantamos en mi cumpleaños y hay unas voces que era la gente cantando el tema atrás y lo metimos en el tema y el tema habla de de estar chinchoreando pero también tiene conciencia social quiero hablar de mofa háblame de mofa para que y de John Mico como los consigues porque decides colaborar con ellos con John Mico yo conocía a John Mico y ya teníamos una relación de pana en verdad y cuando cuando le digo que pienso para hacer algo con John Mico fue chinchoreando que mis amigas todas estaban poniendo el disco nuevo John Mico y yo dije mano estuviese súper cool tenerla porque en verdad es parte de la inspiración de chinchorreo y eso fue un día en el estudio llegamos nos pusimos a volar en verdad ese tema está cabrón porque ese es un tema de algo que cuando tú estás con un corillo grande y quieres entrar de momento es un problema y aquí en Puerto Rico se ponen con cosas como que y en verdad fue que empezamos a hablar de eso ella estaba hablando de que no la dejaron entrar por algo y yo diantro a mí me pasó lo mismo y surgió el tema la pista Mauro y David hicieron el mismo día escribimos todo el mismo día grabamos todo estábamos ahí los dos dentro de la cabina y uh la la y en verdad te han votado de brava un par de veces ¿por qué? porque yo cantaba yo tuve una época que yo cantaba un montón de proms ok y yo llegaba y yo llevaba con un corillo vestido de vestidos top de con unos fat suits ajá y llegábamos de que yo toqué bien el sábado domingo y ya sabían que yo llegaba con este corillo de 10 a hacer revolución porque era el show de tiene los chamaquitos papi un día especial para ellos pero yo me tiré la tarima allí son bien piqui y los chamaquitos se paraban y cogían que si las luces y ya era mira puedes cantar pero ya el bouncer que lo conoce y lo veo por ahí me corre me esperaba para mí la cantaste tendrías que ir con tu corillo vuelve ay yo vuelvo mañana y también sí ha pasado ahí votan por lo que sea ahí votaron a mi hermana y tú una vez y mofa ¿cómo terminas colaborando con él? mofa ¿cómo? espérate el tema es Kyler Party ese tema estaba bien lindo lo tienen que escuchar es como ¿qué es eso David? ¿qué género es? es como un pop que después cambia como a como a electrónica al final con house en verdad el tema estaba bien lindo coño para terminar David mala mía si puedes ir para allá porque me gustaría obviamente David es productor pero también tú eres percusionista y baterista ¿cuál es tu opinión? te voy a poner el super en el spot podemos editar esto después ¿cuál es tu opinión de la demanda del patrón rítmico del reggaetón? del reggaetón en efecto para la gente que quizás está viendo esto dentro de 10 años y no saben ahora mismo hay una demanda corriendo a sobre 80 artistas del reggaetón por plagio pero en verdad lo que alegan los dueños que están plagiando no es un sample si es que el ritmo de la batería el patrón pues hermano el famoso dembow el famoso dembow bueno uno de los dembow ¿me entiendes? porque han habido como hay como 4 o 5 rhythms de estos de Jamaica que son en la base de que Playero y Dino pues hicieron todos estos mixtapes que dieron paso a lo que hacemos ahora yo creo que quien los amplió va a estar bien pillado y creo que la parte del patrón rítmico está un poco difícil de defender porque ya es como un patrimonio cultural no tan solo de Puerto Rico sino de los dominicanos con el dembow si la demanda fuese a menos gente o sea el hecho de que hay 80 personas se hace que es como espérate ya esto perdió su dueño si no es que si lo hiciéramos con la salsa quien la clave ajá o quien se inventó el guaguancó va a ser dueño de todas las canciones que hagan el guaguancó pues yo creo que haría un daño a toda la industria no tan solo de reggaetón sino a crear un precedente que quien haga un merengue pues tiene que pagarle al dominicano que se inventó el merengue quien haga un pambiche entonces como que es una cadena que yo creo que le haría mucho daño a la música en cuestión de de que entonces pues cada vez que quieres hacer un género tienes que pedirle permiso a alguien entonces si hacemos house pues hay que ir a Chicago hablar con quienes se inventaron el house o en Detroit quienes se inventaron el techno entonces yo creo que eso va a ser difícil como de sostener pero quien haya sample a un fish market pues va a tener fish market el rhythm el nombre del rhythm pues la va a tener que pagar porque me entiende hay que pagar where it's due pero nosotros tuvimos esta conversación para mi es raro porque porque eso de seguro está un ejemplo en un sitio como Splice quizá está ese mismo ese patrón está ahí metido de seguro en un par de temas bueno deben haber como deben haber patrones y deben haber one shots que en verdad es difícil justificar porque la librería con las que hicieron esos drum machines son de dominio público o sea si tú compraba si tú compraba un SP pues cabrón no procede la demanda eso es lo que están diciendo Splice es un programa donde hay un montón de sonidos que se supone que Splice ha probado yo puedo poner el sonido en Splice a cojón o se supone que ellos te están diciendo que eso ya está pago o que tú porque tú pagas una mensualidad o una anualidad y se supone que todos esos sonidos tú los puedas usar gratis ok pero también es como que los drum machines con los que hicieron el dancehall en los 80 y en los 90 esos sonidos están adentro de esos de los samplers de los NPC que si de la tecnología esos sonidos son de dominio público es como si de repente yo vengo y tengo el drum machine o el patrón tú no me puedes demandar porque ya eso existe claro está bien complicadito eso cabrón está bien complicado yo con lo obviamente cabrón aquí nadie es ser abogado yo me imagino que si se efectuó la demanda significa que los abogados de estos artistas están vieron algo porque entiendo que son unos abogados de un bufete de Nueva York bien cabrón so tengo entendido ellos saben más que nosotros en términos de podemos sacarle billete a esto pero algo le van a sacar pero ajá yo me imagino que eso lo va a cuadrar fuera de la corte de la mayoría ellos van a tener su back y me imagino que eso es lo que ya están buscando porque si no no lo estuviesen haciendo ahí lo tienen señoras y señores terminando con un poquito de conocimiento legal para conocer más por favor refírete a alexjuris.com este gracias David gracias PJ Sinsuela te quiero te adoro tenemos que comer boquerones tomar vino anguiar con maches este el sábado el sábado el sábado estamos en las calles vamos a llegar en guagua chinchorreo tenemos un listening party en las calles ¿qué? este sábado cuéntame todo si quieres ir ¿en dónde en la fiesta la fiesta es gigante? nosotros vamos a llegar en la guagua pan para allá pero yo voy a tocar en el instituto cultura ¿qué es dónde? es al lado del vallajá al lado del totem es la primera vez que ponen una tarima ahí y voy a tocar a las 5 de la tarde en este espacio eso no es bien tarde es por el día es la primera vez que voy a cantar casi todas las canciones de chinchorreo así que y acaba de salir el disco estoy pompeado y después de eso queríamos pues pasarla con la gente por ahí así que vamos a vernos por las fiestas de la calle el que nunca se detiene PJ Sinsuela va a estar en las fiestas de la calle síguelo cacha esta producción discográfica mi recomendación me siento como como un Jimmy Fallon como que él siempre hace así como que es la primera vez que lo hago porque estoy estrenando más o menos este escritorio cachen este masacote musical en mi viaje deberían cacharlo en YouTube sí para ir en Orleans y verlo sí porque es una experiencia 100% vete búscalo cómpralo estamos número 2 en iTunes en venta el tema de mi costa trending número 5 en YouTube así que vete escúchalo busca todo ya tú sabes chinchorreo lo que hay y yo miré en el cover de momento dije la pana tiene la teta por fuera no es que tiene un tatuaje de un corazón en el lado de la teta así que si pensaste eso estaba equivocado canto de estúpido los quiero con cojones descarguen la música pasen la cabrón pillen sin suena en la casa siganme a mí en todas las redes sociales chentiracha hasta la próxima suave corillo